Muy buenas a toda la gente de YouTube aquí que es FACONTIC7 Si no olviden hacer un nuevo video para el canal Esta vez del juego VELOCYBOX Vamos a jugar A ver si que me... Clip... Le... 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 WTF 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 Ok ok... Esto es mucho mas rapido... Hacpaq Level... WTF 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 Tengo que llegar hasta el segundo nivel, ya. ¿Por qué miro me confía? WTF, ¿dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ando bien! ¡Mira, es como el chiquín! ¡Está puto! ¡Ahhh! ¡Qué no hay! ¡Ahhh! ¡Pero qué hijo! ¡Oy! ¡Oy! ¡Uy! ¡What the! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ojojo! ¡Ustedes me volviaron! ¡Ustedes me volviaron! ¿No? ¡Ojo! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the! ¡Pase el siguiente nivel! ¡Pase el siguiente nivel! ¡Eso es increíble! ¡Pase el siguiente nivel! ¡Vamos! ¡Ah, peor! ¡Ahhh! ¡Esto es ridículo! ¡Cuidado! ¡Ya! WTF AHHHHH ¡Dá! ¡Vamos, vamos, vamos... ¡No! ¡No sé yo! ¡Rá! ¡Rá! ah me fui a la mierda ah ah esto es muy complicado esto es muy complicado ah 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 oh no ahhh vamos 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 no va vamos se que veo se que veo ah ui ui ¡No! 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 ¡Ah! ¡Pendejo! 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 En serio, estos niveles son mucho más importantes. ¡Esto es divertida! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Pero que mierda! ¡No! ¡No! ¡Pero que hijo de puta! ¡Agoche tu madre! ¡Pero que jeje de sufrir! ¡Metad! ¡Pero que jeje de sufrir! ¡¡TAY! ¡Nooo! ¡No! ¡Pero puto! ¡Pero puto! ¡Pero puto! Estaba junto, estaba junto Estaba jodiendo ya Vamos No hay más ¿Qué? No alcanzó ¿Qué? No tengo la origen de esa parte ¡Uy! ¡Uh! ¡No! ¡Pero! ¡Cállate! ¡Qué hijo de puta! ¡Voy a seguir! What? What the fuck? ¿Estoy volando o qué? ¡Uy! ¡No! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Qué hay! ¡Joder! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Joder tío! ¡No! 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 ¡Solo le falta uno! ¡Solo le falta uno! ¡Solo le falta uno para ahora! ¡No! ¡No se como estoy haciendo porque soy invisible! ¡Soy invisible! ¡Estoy invisible! ¡Ah! ¡Pero qué hijo de puta! Ok, no sé cómo estoy chocando la puta mierda. Vamos, aquí puede tener nada. ¡No! ¡No! ¡Puta, puta, puta! ¡Ah! ¡Cucha! ¿Qué se me chocó ahí? ¡Oh, yeah! Y ahora soy modo fantasma. Modo fantasma, modo fantasma. ¡Vamos! Entré en modo fantasma. Entré en modo fantasma. Entré en modo fantasma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese me fue! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Los pila-tos Vamos, vamos, vamos Cerca, 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 cerca Ok, 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 ok Arriba el rey fantasma LA PUTA VAMOS NIVEL 3 Ok chicos, no lo dejo de este cinema Like si quieren Like por este Épico momento En el modo fantasma Y en el nivel 3 Like si quieren Si quieren que juegue Otra vez este juego Y a veces que me vuelve a aparecer en el modo fantasma Bueno, así lo digo yo Like, suscríbanse Y nos vemos hasta la próxima Más, Chau, Shau